La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es para hacernos una limpieza de pensamiento que saca todo lo desagradable que hemos acumulado durante el transcurso de la vida y me parece muy bueno la tranquilidad que después va quedando. Para mí, como con todas las medicinas que vienen de la Tierra, somos la medicina. Estas son las que nosotan en la verdad. Estas son las medicinas que abran nuestros sensores, nuestros nervios, nuestros nervios, imagina que es más que medicina, que no se ven a la Tierra, no se ven a la Tierra como un soldado, como un soldado, como una enferma, como una persona que está buscando un tipo de salud. Estas son las personas que nosotan en el mundo de los Últimos Días, que más que eres un nuevo, solo, completamente, saludable, consciente, y estás entrando en un alma sagrada de percepción, No solo para procurar healing, sino para tocar la esencia de tu propio being, para comunicar con la Consciencia de la Consciencia de la Iglesia de Dios en esta superpecial manera que es posible por consumir este material. Gracias por ver el video.